Adecuada higiene bucal reduciría la carga viral del COVID-19. Sector Salud gestionó que el enjuague inactiva el virus del COVID-19. Colutorio de cloruro de cefil piritinio tiene la propiedad de romper la membrana límbica del virus e inactivarlo, evitando la diseminación del virus en el paciente y odontólogo. Con el objetivo de disminuir la transmisión del COVID-19, la Dirección Regional de Salud Junín gestionó la donación de colutorios Periot-Aide en gel del Laboratorio Dentait Perú-Sac, cuyo compuesto de cloruro de cefil piritinio tiene la propiedad de evitar la diseminación del COVID-19 en el paciente y operador del procedimiento odontológico. Efectivamente, se han hecho las gestiones de las cuales tuvimos una donación del Laboratorio Dentait, unos colutorios de los cuales van a ser distribuidos en los establecimientos de salud. En total fueron donados 300 colutorios que serán entregados en los próximos días en las redes de salud del Valle del Mantaro, Red de Salud Chupaca y Red de Salud Jauja. El paciente deberá realizar el colutorio antes de cada procedimiento odontológico. Asimismo, la especialista recomendó una adecuada higiene bucal para disminuir la carga viral del COVID-19 y la acumulación bacteriana de la cavidad bucal, que procede a lesiones cariosas, enfermedades periodontales, gingivitis, entre otras. La práctica de la higiene bucal debe darse desde las primeras etapas de vida. Después de consumir alimentos como un hábito de higiene frecuente, ejecutando el cepillado de las piezas dentarias y la lengua, y usar el hilo dental para retirar los restos alimentarios. En la región Junín se cuenta con un promedio de 215 odontólogos que laboran en los establecimientos de salud estatales.